Alucinante. A mí me ha parecido absolutamente penoso el debate que ha habido. Y lo que hablábamos el otro día de las risitas del PP y del PSOE, no hacen más que intercambiarse risitas de complicidad, de ataques, pero ¡ah, qué gracioso lo que me estás diciendo! El otro, ¡ah, caramba! Y en el fondo, lo que tenemos que tener mucho cuidado en esta historia es que los ministerios de fomento y transportes, desde hace ya bastante tiempo en este país, y sobre todo, particularmente, con el socialismo, estaban Pepiño Blanco, después Ábalos, después Óscar Puente. Y siempre es el mismo ministerio, el mismo grupo, los mismos equipos. El tema de Aldana, de Sánchez Manzanares, está ligado también a Pepiño Blanco, que en este momento tiene, a su vez, una consultora, que se llama Public Affairs, acento, en la que están los hijos de todo el mundo, del PP y del PSOE, juntos mediando para los fondos europeos en este país. Lo que estamos viendo con Koldo es el piquito de Liceberg, no es nada más que la punta. Lo que hay detrás y lo que puede estar habiendo detrás en este momento con los fondos europeos y con toda esta trama de ministros y exministros socialistas y sus hijos, porque estamos hablando del hijo de Solchaga, metido en relación con acento. Estamos hablando del hijo de Pons, Esteban González Pons, metido también en acento y con José Blanco. Y José Blanco también ligado a Sánchez Manzanares, que es destituido por Puente, Puente, ministro también de Fomento, todo ligado. Yo creo que lo que hay que hacer a partir de ahora es abrir transparencia. Vamos a ver qué está pasando con los fondos europeos, qué está pasando con estas consultoras, qué está pasando con estos conflictos de interés, porque son ya comunes en Partido Popular y Socialista y las risitas comunes del Parlamento vamos a acabar con ellas. Sánchez Manzanares... Creo que es... hay que parar. ¿Es el Alvarito este? ¿Alvarito era? Sí, sí. Alvarito. Sánchez Manzanares. Alvarito. El protegido de Pepiño Blanco. Alvarito. Protegido de Pepiño Blanco, apoyado continuamente. Es que dice Sánchez Manzanares, la gente no sabe quién es. Hay que decir Alvarito. Pero es que luego, si ve uno en acento... Claro, y si ve uno en acento, que se encuentra a Alfonso Alonso, a Antonio Hernando, a Elena Valenciano, a Esteban González Ponsa, a David Álvaro, que es el director de campaña de Mariano Rajoy, y a Rafael Herrera. Y ese es el equipito que está en este momento mediando. ¿Con quién? No solamente en España. Está trabajando con un grupo que se llama eGlobal y con un grupo que se llama Metis, en el que está un ex primer ministro holandés, en el que están representantes de la Shell, de CaixaBank, de Sabadell y demás. Es decir, que aquí hay un conglomerado público-privado que no estoy en este momento acusando a acento de nada. Lo que sí digo es que hay que mirar bien quiénes están en las consultoras principales, en los principales grupos de interés y conflictos de interés y ahondar muchísimo más, porque Coldo no es más que la punta del iceberg y lo que va a venir y lo que hay. Pero en los dos partidos y las visitas ya no me valen, se las van a tener que callar los dos, porque están los dos metidos seguramente y muy relacionados en los temas de los fondos europeos. ¡Gracias!